Nuestro canal regional Más 104 Televisión decidió venir aquí al Centro de Salud Óptica Melende. Me encuentro con John Wagner Cano, él es el encargado de mostrarles a ustedes lo importante que es cuidar su salud visual. John Wagner, bienvenido a En la Vía Noticias. Gracias John Jairo por la invitación. Para nosotros es un placer utilizar este medio para dar a conocer el Centro de Salud Visual y todo el trabajo que se está haciendo en toda la ciudad. Bueno, hablemos un poco de esto, el tema de la salud visual, ¿ves uno que tiene molestias en los ojos y no se los mira? Lo importante que es tener unas gafas, inclusive con estos portátiles que hay ahora y todos estos equipos, ¿hacemos mucho daño en estos ojos? Claro que sí, de hecho estamos viviendo en una época, John Jairo, en donde independientemente de si tú miras de lejos o de cerca, es importante utilizar por lo menos unos lentes de protección. Estamos pensando por ejemplo en los estudiantes, en los universitarios que constantemente están conectados con un portátil, sus celulares o otra serie de dispositivos. Incluso estas lámparas LED emiten una luz que pueden generar problemas a nuestros ojos a corto o a largo plazo. Ustedes están haciendo un trabajo muy importante en colegios y universidades para enseñar a los profesores, a los docentes y los rectores que hay que cuidar la salud visual de los estudiantes. Claro que sí, de hecho en la labor que yo hago como gestor de salud, John Jairo, estamos concientizando no solo a los docentes sino también a los estudiantes y también a los papás que juegan un papel importante en ese cuidado visual de sus hijos, a que ellos periódicamente se hagan consultas especializadas para evaluar la salud de los ojos. Junto con ese trabajo que se está haciendo al visitar las instituciones, también se está dando publicidad a un programa de promoción y prevención de enfermedades visuales. Bueno, eso es algo bien importante porque ustedes tienen servicio de ophthalmología, optometría y se encargan mucho de la salud visual porque el cuidado integral de los ojos es importantísimo. Claro que sí, incluso la visión que tiene el centro de salud visual, óptica Meléndez, no es sencillamente que los estudiantes, los papás adquieran unos lentes, no, es que reciban un buen servicio, reciban recomendaciones, una asesoría completa que les permita a ellos cuidar su salud visual. Bueno, el mensaje para toda la gente de nuestro canal regional, para que asista óptica Meléndez, tres sedes tienen ustedes que es algo bien importante y lo bueno es un acompañamiento de un equipo profesional. Queremos invitar a toda la comunidad payanés, no solo a los colegios, universidades, sino a todas las entidades públicas y privadas a que visiten cada uno de los puntos que tenemos en la ciudad para que nos den la oportunidad de atenderlos como ellos se merecen. El centro de salud óptica Meléndez tiene cosas muy interesantes para usted, pero atentos y tenga mucho ojo a esto, ustedes tienen que revisarse primero muy bien sus ojos, no comprar un lente por comprarlo o hacerlo a las carreras, para eso hay profesionales. Si quiere nos va a explicar al respecto, Jorge Iván, Jorge Iván, bienvenido a Más 104 Televisión en La Vía Noticias. Muy buenos días, muchísimas gracias, John Jairo, por darme la bienvenida a La Vía Noticias. Para mí siempre es un gusto poder conversar aquí en la televisión para todos los payaneses. Nuestro centro de salud visual se está transformando. En este momento, en esa transformación, ampliamos nuestra cobertura. Estamos llegando a todo el departamento del Cauca. Nuestros servicios de salud visual incluyen servicio integral de salud visual, pediátrico para niños y para adultos mayores. Tenemos servicio de terapia visual para aquellos niños que tienen dificultades a la hora de ver, que ven borroso y no saben por qué ven borroso. Tenemos una profesional con especialización en pediatría que nos permite diagnosticar cómo podemos activar y estimular ese ojito para que ese ojito vuelva a recuperar visión. Tenemos servicio de contactología, servicio de especialidades con especialistas en octanología, pero con sus especialidades como en glaucomatología, degeneración macular, oculoplastia y entre otras especialidades exclusivamente de la octanología. Servicio de tratamientos clínicos para aquellos pacientes que sufren de alguna condición como alergias, como inflamación. Tenemos los servicios de tratamientos clínicos y nuestros profesionales encargados para darle una respuesta asertiva e inmediata a esos pacientes. Y por último tenemos el programa de promoción y prevención en salud visual acorgado de nuestro gestor, John Wagner, que se dedica a visitar todas las instituciones hablando del cuidado de la salud ocular para evitar enfermedades futuras. Bueno, eso es algo bien importante. Verde de los niños. Tuve la oportunidad de traer a mi hija aquí y ustedes encuentran cosas muy importantes como unas gotas para que lubriquen sus ojos. Hay veces ellos empiezan a ver borrosos y nosotros no nos damos cuenta ya cuando tienen 14, 15 años y podemos mejorar su salud visual desde muy temprana edad. Claro que sí. Desde la pandemia y desde antes de la pandemia, desde el momento en que aparecieron los dispositivos digitales, nuestra vida totalmente cambió. Y recordemos, para nosotros estudiar hoy en día necesitamos de un dispositivo digital. Cuando nosotros trabajamos o hacemos cualquier actividad, tenemos un dispositivo digital a la mano. Desde ese momento, nuestros ojitos comienzan a tener pérdida de visión. Por eso es muy importante que desde temprana edad podamos traer a los niños para que puedan ser observados y diagnosticados a tiempo para evitar y prevenir enfermedades graves a futura. Bueno, Jorge Iván, hablemos un poco de las direcciones de Óptica Meléndez y los horarios y si la gente quiere pedir una cita, ¿dónde lo puede hacer? Muchísimas gracias, John Jairo. Tenemos tres sedes aquí en la ciudad de Popayán. Tenemos la sede en el Centro Comercial El Empedrado Local 104, la sede principal que es en la que nos encontramos el día de hoy, calle Octava número 511 y en la carrera novena, número 728, Óptica Meléndez. Pueden agendar sus consultas de salud visual integral a los números 313-535-6203 o al número 316-790-4381. ¿Cuál es el mensaje final para todos los televidentes de Más 104 Televisión? El mensaje es, para tener una muy buena salud visual es necesario tener programas de promoción y prevención y Óptica Meléndez cumple con esos programas para fortalecer la conciencia de que ver no es solo usar gafas, ver significa mucho más.